Después de su paso no tan exitoso por Telemundo, parece ser que Geraldine Bazan le está rogando a Televisa que la deje entrar otra vez. Ella en un momento se desesperó y decidió abandonar a la televisora, pero ahora sus actos tienen consecuencia. Ahora en la televisora la trataron como una total principiante, diciéndole que tenía que hacer un casting para que le dieran un papel en una producción. Estamos a muy poco tiempo de que termine la telenovela La Desalmada, por esta razón el productor José Alberto El Güero Castro ya está listo para empezar a grabar la secuela del melodrama Corona de Lágrimas. Al enterarse que existía esta vacante, a Geraldine Bazan se le prendió el foco y no perdió la oportunidad de mover sus contactos en Televisa con miras a que la pudieran considerar, pero oh sorpresa. Su presencia no fue nada bien vista en los foros de Televisa, pues muchas personas aseguran que ella le dio la espalda a la empresa en un muy, muy mal momento. En el 2018 recordemos que Geraldine Bazan hizo la telenovela Amar Sin Ley, sin embargo en esta producción Geraldine hizo un papel muy, muy secundario. Esto por supuesto no la dejó nada contenta. Geraldine sintió un enorme desaire, aunque se le dijo que fuera paciente, que después ella podría tener una mayor oportunidad. Pero ella no quiso esperar, rápidamente abandonó a Televisa y por supuesto los ejecutivos no estuvieron nada contentos con esta decisión. Literalmente Geraldine era una de las pocas privilegiadas que tenían empleo, aun con la situación actual. Convencida de que ella tendría una muy buena trayectoria con todo su currículum, Geraldine se fue a firmar con Telemundo. Ella grabó dos telenovelas, las cuales pasaron desapercibidas. Luego de esa experiencia fallida, Telemundo no quiso saber nada de Geraldine Bazan, así que ella se tuvo que regresar a México resignada. Se dice que tiempo después ella le estuvo literalmente rogando al güero Castro para que le diera otra oportunidad, pero el productor únicamente le daba largas, pues sabía perfectamente que Geraldine no es santo de la devoción de los altos mandos de Televisa, más que nada por la forma en la que abandonó la empresa. Tuvo que pasar un año para que el güero Castro se apiadara de Geraldine y le tomara las llamadas, y ahora la solicitó para un casting. O sea, el güero no le dio el papel principal como ella lo estaba esperando, él ni siquiera le dio directamente un lugar en esta producción. No, la trató como a cualquier otra actriz, haciendo que tuviera que realizar un casting. Esta decisión a Geraldine para nada le agradó, aún así tuvo que aguantarse el trato, ya que se dio cuenta que a esta prueba también fueron invitadas Mariana Magán y Jessica Coach. Ellas también están buscando el papel principal en corona de lágrimas, aunque se sabe que el güero quiere muchísimo a Geraldine Bazán en sus producciones. Lo cierto es que el productor no se manda solo, él necesita el visto bueno de los altos ejecutivos de Televisa. Este fue el muero de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.